Son como el amor A primera vista, y esto dice de Alejandro Filo Con Alés y los reyes, brazos al sol Los bracitos al sol Ricardo Gracia Salles, Bogotá, Colombia Hoy me vino la gana, quiero las musas Hoy no tengo pretextos ni disculpas Para cantarte a ti Para escribirte un verso, descolgarte desde aquí Son hasta las ganas de la mañana Ya por venir O muy primero del segundo del año Mientras esta mujer rompe el espacio Para inventarse al fin Para mirarla toda en el silencio Y de perfil Tomo sus manos Como escenario Para existir Y es que no importa que digan Que está trillado Habla de amor que maldigan Si no han probado La noche en sus brazos Besó No, 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 no Se detiene el reloj Sobre nosotros Hay más diez que resbalan por sus hombros Y se cuela la luz Que se enreda en el pelo Pero la liberas tú Oro y diamantes Por un instante De todo azul Y es que no importa que digan Que está trillado Habla de amor que maldigan Si no han probado Si no han probado La noche en sus brazos Besó Es que no importa que digan Que está trillado Habla de amor que maldigan Si no han probado La noche en sus brazos Besó Ricardo, gracias a las Bogotá, Colombia Brazos al sol